Porque el equipo Noctambul lo acompañó el despliegue operativo para trasladar del centro de Bogotá al municipio de Soacha la imagen del señor caído de Monserrate. Bajo un estricto protocolo de seguridad llegó a la catedral de Soacha la imagen del señor caído de Monserrate. Sé lo que significa la fe de todo el pueblo de Dios alrededor de esta imagen y las muchas bendiciones que se reciben quienes lo invocan a él en medio de sus necesidades. Por eso nos sentimos de verdad bendecidos porque esta zona del país es una zona muy difícil, una zona que pasa mucha necesidad, de mucha pobreza. Ha sufrido mucho a lo largo de la historia y qué mejor que sentir que el mismo señor Jesús de manera especial a través de la imagen viene a acompañarnos y a decirnos yo estoy con ustedes. En un hecho histórico sin precedentes a las 9 y 48 de la noche de este domingo, la imagen de 150 kilos llegó por primera vez en 364 años a la arquidiócesis de este municipio. De acuerdo, es la primera vez que sale de la catedral primada y por eso es tan importante, es un hecho histórico donde recorrerá todas las catedrales de las diferentes dioses urbanas que tenemos en Bogotá. Entonces por eso es que es una bendición muy grande. Más de 15 trabajadores con su respectiva indumentaria y elementos de bioseguridad participaron del operativo de traslado, que como es tradición, cada vez que la imagen baja de Monserrate, se presentan dificultades por el clima u otros imprevistos que fueron fácilmente superados. Pues se toca despacio, nos demoramos siempre de la catedral primada aquí una hora y 20 minutos, muy despacio, los huecos, nos tocó muy lento, pero todo se hizo bajo las estrictas medidas de bioseguridad. La peregrinación en medio de la pandemia será virtual para evitar aglomeraciones. Todo el mundo quisiera estar aquí, desde luego por esta época pues no se puede recibir a nadie, pero todos van a hacer el seguimiento a través de las redes sociales y de Cristovisión, porque indudablemente sentimos que es un gran aliento, una voz de esperanza, un sentir que en la vida no estamos solos, sino que Dios nos acompaña y que con él seguramente vamos a salir adelante en medio de tantas dificultades como atravesamos. Trabajadores y colaboradores de la iglesia en la noche de este domingo tuvieron el privilegio de estar más cerca de la imagen y recibir la bendición de primera mano del monseñor José Daniel Falla, obispo de Soacha, Cundinamarca. Esta es la sexta vez que bajan a esta imagen del cerro de Monserrate. La primera oportunidad ocurrió en el siglo XIX para implorar que se acabara una epidemia de viruela. La última vez fue en el año 2014 para celebrar los 450 años de la arquidiócesis de Bogotá. Bueno, son las 7 y 11 de la mañana y hay que recordarle a todos los feligreses habitantes del sur de Bogotá y también habitantes de Soacha, Cundinamarca, que por favor no se acerquen allí a la diócesis de este municipio, puesto que las celebraciones y las diferentes liturgias serán de manera virtual. Esto con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus y así evitar más aglomeraciones, pero no solo será en Soacha, también visitará Fontibón y otros puntos de la capital del país. Pero para conocer más detalles de la historia, de la imagen del señor caído de Monserrate y su llegada al municipio de Soacha, Cundinamarca, saludamos a Edison Ruiz, periodista de Arriba Bogotá, quien ya se encuentra en el lugar y nos entrega un completo reporte. Edison, muy buenos días y adelante. Hola, Leonardo, buenos días. Pues nosotros ya estamos en el municipio de Soacha, exactamente en la diócesis del barrio León III. En este punto se realizará la misa en la que estará presente la imagen del señor caído de Monserrate, que solo ha bajado del cerro de Monserrate en seis oportunidades. Ya lo había hecho en el siglo XIX en una ocasión exactamente para pedir por el fin de una epidemia, el mismo motivo que lo está haciendo en esta oportunidad, recordemos que estará el día de hoy y mañana acá, en este punto del municipio de Soacha, donde los feligreses pueden seguir esta misa que se va a llevar a cabo a partir de las ocho de la mañana, tanto hoy como mañana, por redes sociales. En minutos estaremos dentro de esta catedral y hablaremos con el obispo de Soacha, quien nos entregará detalles de cómo van a ser las actividades que se van a realizar acá en este punto. También hay que decir que después de visitar el municipio de Soacha, pues estará dos días más en Fontibón, luego un día en la localidad de Ingatiba, en la catedral de Ingatiba, otro día más en el Cantón Norte y por último retornará también a la catedral primada de Bogotá para el 17 de agosto subir nuevamente al cerro de Monserrate. Esta será la actividad, como les decíamos en minutos, ya vamos a ingresar a la catedral para tenerles más detalles de las actividades.